Antes de saltar Mira a tu alrededor Si vas a abandonar No olvides mi aliento En las gamas del exceso Se halla tu propio reflejo Una línea sin medida Incluso con retroceso Puertas de una vida Que aún puede encerrar No mires atrás Antes de emigrar Revisa en tu interior Si vas a dudar Pregúntale al viento En las gamas del exceso Se halla tu propio reflejo Una línea sin medida Incluso con retroceso Trazos de una vida Que aún puede borrar No mires atrás No mires atrás Si algún día vuelve Dios Sin pensar le rogaría Un milagro para los dos Que nos cure de esta herida Si algún día vuelve Dios En ti yo me perdería Ah, 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 ah Ah, 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 ah De silencio está hecho el disfraz Que nos impide superar Superar el miedo Otra vez en contra de mi voluntad Cambió lo que creía que era Si al caer Ya no te puedes levantar Tendrás que buscar una escalera Que al cielo algún día Te pueda llevar Algún día Algún día